Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, en México recordar el 19 de septiembre siempre nos remontará no sólo a una fecha de tristeza y de luto, sino coincidentemente a dos de los terremotos, el de 1985 y el del año 2017, sucedidos con una diferencia de 32 años. A nombre del Grupo de Encuentro Social, queremos manifestar nuestro sentir por esos hechos tan lamentables y nos solidarizamos con todos los afectados que hoy en día siguen sufriendo los efectos de estos desastres naturales. Debido a la alta concentración poblacional en una zona geográfica de alta actividad sísmica, a los crecientes asentamientos en sitios de alto riesgo y a la concentración industrial, la Ciudad de México ha sido afectada por graves desastres y accidentes que han provocado cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Los riesgos naturales y accidentes potenciales han puesto en peligro la seguridad e integridad de los habitantes de la ciudad. Además de que las tareas de atención a las fases de prevención y manejo de emergencias complican el problema, al no estar aún a la altura de los riesgos y los peligros que se nos presentan por nuestra ubicación geográfica, a pesar de los avances que hemos logrado. Seguimos careciendo de una estrategia adecuada en los trabajos de reconstrucción y los efectos se han agravado. Los impactos han sido negativos en estos fenómenos sobre la gran población afectada. Es evidente que en 1985 el Gobierno de la República y del entonces Departamento del Distrito Federal no estaban preparados para un desastre de tal magnitud. No contaban con un área especializada ni con el equipo para hacer frente a estos fenómenos. Y debido a que no habíamos vivido un desastre similar, no le prestamos la importancia, a pesar de vivir en una zona altamente sísmica. Lo que no es aceptable es que ante los derrumbes y colapsos de edificios y ante los miles de muertos, desaparecidos y heridos, las acciones del Gobierno fueron tímidas, limitadas, desorganizadas y abusivas por algunos funcionarios públicos. Por ello, debemos precisar que los fenómenos naturales que significan un riesgo para la vida humana no constituyen un problema en sí mismos, ya que rebasan la posibilidad de control del ser humano sobre ellos. El problema es cuando se requiere la intervención y participación gubernamental y social en la prevención y atención a estas situaciones, para aminorar sus efectos devastadores y no se obtienen respuestas de acuerdo a la magnitud del problema. Además, urgen abusos que lastiman aún más la desgracia de la población afectada y de la que no lo ha sido directamente, como es el caso de la clonación de tarjetas que fueron entregadas por BANCEFI a los damnificados de los sismos de Oaxaca y Chiapas en el 2017. Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, como una de las peores tragedias en la historia de la Ciudad de México, sin lugar a dudas se sembró la semilla de la labor de un pueblo comprometido con su constante mejora y los habitantes de la ciudad dejamos de ser víctimas para volvernos rescatistas, por la urgencia y solidarios mediante la aportación de alimentos, ropa, medicinas, herramientas materiales de construcción y de salvamento. La naturaleza nos ha golpeado, pero la respuesta social ha sido abrumadora y ha rebasado a las autoridades ante las deficiencias en las tareas de prevención y atención a estos sucesos. Es por esto que Encuentro Social considera importante que el 19 de septiembre de cada año se ha instituido como el Día de la Unidad Nacional y la Solidaridad. Para que este tema tenga éxito y cuente con la solidaridad de nuestras compañeras y compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias, realizaremos dos acciones legislativas. Presentaremos un punto de acuerdo para que el 19 de septiembre de cada año se conmemore el Día de la Unidad Nacional y Solidaridad y de una iniciativa de ley para que se modifique la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, con el fin de izar la bandera a media hasta el 19 de septiembre de cada año. En Encuentro Social sostenemos que más que enfatizar la efeméride de los terremotos, recordemos al pueblo unido y solidario que surgió a partir de ello. Compañeras y compañeros diputados, los invitamos a unirse a la propuesta de declarar el 19 de septiembre el Día de la Unidad Nacional y la Solidaridad para reconocer la labor y el interés de todos aquellos héroes anónimos que han participado en los momentos más tristes difíciles y difíciles que hemos vivido, no solo en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, entidades afectadas por los sismos de 2017. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada.